Este es uno de los paneles de la séptima generación de paneles de Prometian. Esta versión número 7 de paneles lleva por nombre Elements, son las series Elements. Tenemos tres nombres para las series Elements, níquel, cobalto y titanio. El panel que yo os estoy enseñando es un panel de titanio. Bueno, hay algunas pequeñas diferencias entre las tres series, pero lo que todas tienen en común es, básicamente, todas vienen con un Android 8 embebido y con un menú unificado y con herramientas pedagógicas desarrolladas por Prometian ya preinstaladas. Estas herramientas y este menú es accesible desde cualquiera de los lados del panel. Esto significa, básicamente, que el panel se puede utilizar nada más enchufarlo y encenderlo sin necesidad de conectar ningún otro sistema operativo. Y está pensado, sobre todo, para facilitar la experiencia de usuario de cara a profesores y alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!